El programa del día de hoy realmente nos invita a viajar. La virtualidad de nuestro invitado nos hará llevar nuestra propuesta hasta Ecuador, porque allí precisamente es donde está nuestro invitado de este día. Nos referimos al vocalista de Baez, Abraham Flores. Abraham, muy bienvenido a Con Todas las Letras. ¿Cómo estás, Mariano? Qué gusto saludarles a todos los que nos ven, a los que nos escuchan. Estoy muy contento, estoy muy emocionado, porque la música a mí me ha permitido viajar a muchos lados y ahora, bueno, en este año virtualmente conocer a muchísimas personas. Ustedes son parte de eso y para mí es muy especial. Siempre agradecido por este espacio y por todo lo que están haciendo a favor del arte, de la música, de la comunicación. Qué bueno. Antes que nada, arrancar obviamente felicitándote por la labor que hacen vos y todos los Baez y contarle un poquitito a la gente. Nuestro programa se llama Con Todas las Letras y Baez tiene un significado en cuanto a sus letras. ¿Nos querés contar un poquito? Claro. Baez es un acróstico de tres palabras. La V, de vida, A, de amor y E, S, de esperanza. ¿De dónde surge eso? ¿A quién se le ocurrió la idea de darle forma a ese acróstico o la utilización de esas palabras? Te cuento que este nombre sale hace nueve años. Estábamos reunidos con mi familia después de haber tenido una plática con nuestro musical. Porque antes nos llamábamos Agua Viva. Y bueno, aparte de que nos hacían bullying, nos decían agua hervida, hierve el agua. Aparte de todo eso, él nos dijo como que tienen que buscar algo más original porque yo pongo Agua Viva en YouTube, en Google y me sale un montón de agrupaciones con el mismo nombre, un montón de artistas con el mismo nombre o diferentes como ministerios o comunidades con el mismo nombre. Entonces nos dijo, tienen que ser un poco más originales. Esa noche nos unimos con toda mi familia. Tres de, bueno, tres miembros de esta familia, que son mis dos hermanos y yo, somos integrantes de la banda. Tenemos un cuarto hermano que es nuestro primer hermano, que él, bueno, no toca en la banda. Ahorita lo único que toca es a su esposa, a sus hijos. Pero esa noche me acuerdo que nos sentamos todos, tenemos un pizarrón aquí en este piso. Y empezamos a escribir qué significa Jesús para cada uno, o sea, palabras, nada más, solo palabras, las palabras que se nos venían a la cabeza. Y recuerdo que, bueno, decíamos salud, bienestar, vida, esperanza, prosperidad, sanidad, honestidad, sinceridad, amor. Me acuerdo un montón que cenábamos el pizarrón de palabras. Mi hermano Martín, que es el guitarrista de la banda, agarra tres de estas palabras, vida, amor y esperanza. Una de las primeras letras de cada palabra y sale Baez. Entonces, nos dice qué tal parece Baez. A lo que nosotros nos pusimos a pensar, no Baez, Baez, Baez. Y eso fue al siguiente día, porque esa noche no logramos concretar el nombre. Al siguiente día mi hermano toda la tarde pasó viendo esa pizarra, como, no sé, como esas películas de esa gente que se queda viendo como la pizarra, a ver qué le salta, a ver qué le suena. Y nace Baez. Nosotros cuando escuchamos este nombre dijimos, da, suena comercial, suena pegajoso y también tiene muchísimo significado. Porque creo que de todas las palabras que dijimos, en las que más todos estuvimos como súper conectados, fue con vida, amor y esperanza. Bueno, a propósito de las letras y esto que un poquito recién nos explicabas, nuestro programa tiene a una ruleta como protagonista y cada una de las letras que vayan saliendo cuando movamos nuestra ruleta, invitará o disparará preguntas. ¿Estás dispuesto a comenzar a jugar con la ruleta y con todas las letras, Abraham? O sea, un poquito nervioso de lo que salga, pero estoy... No más nervios de los que tenemos nosotros, quedate tranquilo. Bueno, movemos la ruleta con todas las letras, junto a Baez, en este caso con su vocalista, Abraham Flores. A ver qué letra sale. La letra F. F de fútbol, por ejemplo. ¿Cómo se llevan los Baez a la hora de hablar de fútbol? ¿Es un deporte común entre ustedes? ¿Les gusta? ¿Sabes qué? A nosotros nos encanta muchísimo, creo que, y tenemos ese sentir con toda la familia. Que nosotros apoyamos siempre al equipo que vemos que es el más débil, o el que tiene cursos, o el que tal vez empieza a surgir. No sé, tenemos, nosotros nos identificamos mucho con estos equipos que tal vez mucha gente no le da mucha fe o mucha... O como mucha esperanza para que gane. A esos equipos les vamos. Y obviamente la mayoría de los integrantes de la banda y mi familia somos recontra que fans de la selección del Ecuador. Claro, obvio. Y nos encanta, nos encanta, nos encanta ver sus partidos, nos encanta reunirnos a poder disfrutar, a poder festejar las victorias, llorar las derrotas. Y particularmente, ¿vos jugás al fútbol? Y en el caso de que así sea, ¿en qué puesto jugás? ¿Jugás arquero, defensor, mediocampista, delantero, goleador? Te cuenta que mi padre fue futbolista profesional. Él fue en un equipo muy conocido aquí en nuestra ciudad, aquí en Ambato, que se llama Macará. Él fue delantero y es muy reconocido por muchísima gente, obviamente, de su época aquí en nuestra ciudad. Lo que sucedió fue que nosotros, cuando empezamos a experimentar todo lo que es el deporte, desde muy chiquitos con mis hermanos, nos quedamos con el básquet. Todos teníamos como talento para el fútbol, pero nos quedamos con el baloncesto. Y empezamos a darle durísimo al básquet. Entonces, mi papi también, muchísimo, porque él, con tal de que practiquemos algún deporte y tengamos una vida sana, nos apoyaba en cualquier deporte. Entonces, hicimos un equipo con mis hermanos, tuvimos la oportunidad de ser seleccionados. Yo, por lo menos, de Tunguragua, que es mi provincia, y también del Ecuador, en un tiempo que nos fuimos ahí a unos torneos. Mi sueño, de hecho, era ser basquetbolista, pero, bueno, pasaron cosas y ahora estoy aquí disfrutando de este sueño que también me tiene muy apasionado, que es la música. Qué bueno. Me imagino que la altura promedio de los integrantes de la familia Flores debe ser una altura considerable, ¿no?, para volcarse al básquet. ¿Sabes qué? Sí, es normal. Yo soy el más alto de mis hermanos, pero mido 1,80. ¿Sabes lo que me pasó justamente contra la selección de Argentina cuando jugamos? Que fue una de las veces que yo dije, o sea, en verdad tengo que reconsiderar jugar baloncesto, porque en la selección del Ecuador, cuando fuimos a Uruguay, me acuerdo que fuimos a un sudamericano, a un torneo, yo era uno de los más altos de mi equipo, de la selección del Ecuador, y el más pequeño de Uruguay, de Argentina, me acuerdo, porque nos tocó el primer partido contra la Argentina, el más pequeño de Argentina me pasaba como por una cabeza. Y yo decía como que no, no puede ser, y ahora la luchamos hasta el final, perdimos, pero bueno, yo creo que eso fue como que el comienzo de decir, ¿será que el básquet es para mí? ¿Será que quiero hacer esto toda la vida? Bueno, evidentemente los propósitos de Dios te iban a llevar por otro lado, en donde seguramente las victorias y los triunfos los ibas a poder disfrutar verdaderamente. Un resultado deportivo es anecdótico, pero todo lo que me imagino, que desde el escenario o desde la devolución de parte de la gente que les escribe a través de redes sociales, deben tener, por sus canciones, por la llegada que ustedes tienen, bueno, debe ser realmente especial, ¿no? ¿Qué les escribe la gente? ¿Qué respuestas tienen de parte de aquellos que disfrutan de sus temas? Justo con lo que estabas diciendo. La anterior semana rescatamos una cámara que teníamos desde hace muchísimos años, y rescatamos como los cassettes de esta cámara. Estábamos viendo los videos y justo había un partido de básquet en el que nosotros quedamos campeones. Me acuerdo sentir nuevamente esta sensación tan chévere de que era ganar, ¿no? Pero después me puse a pensar y dije, esta sensación no se compara a la sensación que tenemos a veces después de un concierto, después de lanzar un videoclip, después de lanzar una canción, cuando sentimos el cariño, el apoyo, el respaldo de la gente, y mucho más cuando sentimos y leemos que nuestra música ha causado algún tipo de bienestar en las personas. Entonces, cuando hay gente que nos escribe, en estos últimos dos días que lanzamos nuestra canción, que se llama Conmigo Remix, pasó algo muy bonito, y es que un montón de gente nos comentó en redes sociales, en el YouTube, en un montón de lugares nos llegaban mensajes, y cada mensaje es como, esta canción me hacía falta, esta canción me trae esperanza, esta canción me ayuda a recordar que Dios está conmigo, y este tipo de cosas son sensaciones tan grandes, y se comparan mucho con esta sensación que yo tenía hace algunos años de ganar en el baloncesto, de ganar un partido, de ganar un campeonato, son sensaciones que a uno le dejan satisfecho, porque todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todas las noches sin dormir, todos los recursos que uno invierte en una canción o en algo que te apasiona, porque sabes que eso va ahora con la música, yo sé que esto es un medio para un fin mucho más grande, que la gente pueda tener esperanza con Jesús, que la gente pueda encontrarse con Jesús, ese es el fin más grande, y ahora entiendo que la música es simplemente un medio de transporte, que puede llevar a la gente que acepte la música, que abrace la música a esta estación mucho más grande, mucho más noble. Totalmente, te pregunto y sin mover la ruleta, ya que estamos hablando acerca de la música, y nos contás un poquitito esta respuesta que reciben de parte de la gente, los temas que ustedes interpretan, son temas de producción propia, ¿cómo llegan a componer la mayoría de los temas, que además se convierten en hits, porque la gente los canta, los disfruta, los viraliza, los escucha una y otra vez a través de las distintas plataformas, ¿cómo llegan a cada una de esas canciones, Abraham? Yo soy el compositor de la mayoría de las canciones, bueno, de todas las canciones que han sonado de Váez, estas últimas canciones que hemos lanzado durante este 2020, he tenido la oportunidad de componer junto a una amiga allá en Colombia, me fui un tiempo a Colombia a componer con una amiga que se llama Natalia Bautista, que también es parte de la producción de nuestras últimas canciones, junto con su esposo Nicolás Rodrón de Guevara, gente muy talentosa que para mí fue un sueño trabajar con ellos, y en cuanto a la composición, yo creo que cada vivencia, cada experiencia, cada pensamiento que a veces se viene en el momento de componer, que se me viene, es algo que yo siento que la canción ya estaba ahí, o sea, simplemente estaba esperando salir, yo siento eso, yo siento que las canciones ya están escritas, yo siento que Dios ya las tiene inspiradas, simplemente están esperando el momento para salir, y en primer lugar para alimentarme a mí, alimentar mi vida positivamente, darme alguna enseñanza, recordarme algún factor muy importante, o simplemente alegrarme, entonces estas sensaciones que yo tengo al componer estas canciones, cuando se replican en las personas, o cuando la gente también saca su propia interpretación, que me parece muy chévere también, no me acuerdo quién era, pero yo leí una frase que decía, de un escritor que decía que mi libro, la interpretación de mi libro no viene antes, ni durante la escritura del libro, sino después, y es también la interpretación que la gente le da a mi libro, entonces yo creo que me sucede lo mismo, porque a mí me puede llegar una parte de la canción, me puede llegar una parte de la letra, pero cuando hay gente que nos comenta, y nos dice, saben que esta parte de la letra, me llegó bastantísimo, y es como uno dice, qué genial, o sea, qué genial, que no necesariamente tengan que identificarse con la misma parte de la letra, con la que yo me identifico, o con el mismo sentimiento, sino con otros sentimientos, igual de válido, igual de positivo, a mí me llena de mucha, mucha alegría. Yo sé que obviamente es una pregunta difícil, porque es como preguntarle a un padre, cuál de sus hijos prefiere, y obviamente preguntarle a un compositor, cuál es la canción que más le gusta, debe ser complicada para responder, pero tenés alguna preferida, alguna que, no sé, te marcó por la letra, por la forma en la que llegó a tu vida, en el momento en el que la compusiste, por la respuesta de la gente, ¿hay algún tema preferido para vos particularmente, de los que interpretan ustedes? Generalmente, las canciones que siguen sonando, que siguen saliendo, se convierten en mis favoritas, o sea, musicalmente, y en cuestión de letra, y también por lo que representan para mi vida, generalmente me sucede eso, pero hay una canción, en especial, que para mí, yo creo que es un parteaguas, en mi vida, en todo sentido, se llama Nunca se Acaba, la cantamos junto a Gilberto Daza, es una canción, que a mí, siempre que la escucho, me recuerda de lo amado que soy, o sea, de cuán amado soy, de cuán valioso soy, y me ayuda, en cierto punto, a enfrentar diferentes situaciones, que se me presentan en la vida, porque yo creo que, una de las raíces, de las fallas comunes, dentro del ser humano, es la falta de seguridad, la falta de amor propio, la falta de valor, esta canción me da mucho valor, mucho amor propio, porque primero recuerdo, que soy amado por Dios, y después, recuerdo que ese amor, que él me da, me puede dar a mí, este potencial, o tal vez, esta característica, de amarme a mí mismo, que bueno, y obviamente a los demás. Abraham, movemos la ruleta, seguimos jugando con todas las letras, y vamos a ver, por dónde va la próxima pregunta, ¿sí? La letra U, quedó justo ahí en el borde, pero marcando la U, U de útil, por ejemplo, ¿qué es algo útil, en los BAE como grupo, o en la vida de Abraham Flores, en particular? No sé, tenés que salir de viaje, tenés que organizar tu día, y vos decís, esto tiene que estar, porque lo utilizo, porque es un elemento, con el que a diario trabajo, porque si no lo tengo, es como que me falta algo. Yo creo que en mi caso, algo muy útil, es mi guitarra, es también, bueno, es mi guitarra, por obviamente, las razones de composición, de interpretación, y también mi celular, en cuestión de la composición, y la música, hay veces en las que estoy, en el súper, hay veces en las que estoy caminando, en la calle, hay veces en las que estoy, en alguna, en alguna cena, con algunos amigos, y se me ocurre, la letra de una canción, la melodía de una canción, o la idea para una canción, y necesito grabarla en algún lado, porque soy muy despistado, porque me ha pasado, que se me ocurre, la letra de una canción increíble, alguien me dice algo, le respondo, regreso, a pensar en la canción, y ya se me fue. Entonces, Ahí en celulio es fundamental. Es fundamental, las notas de voz, yo creo que para un compositor, las notas de voz, o una grabadora, o un celular, es indispensable. Si extraviaras tu celular hoy, no sé si alguna vez te ha pasado, ¿te pasaría como mucha gente dice, ay, perdí parte de mi vida, digo, por todo lo que tenés ahí adentro guardado, más allá de la información, fotografías, imágenes, composiciones, o lo reemplazás y punto. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado eso varias veces, me ha pasado que se me daña un celular, que lo pierdo, que me lo roban, pero no he tenido mucho esa sensación, porque digo, bueno, ya a la final era algo material, a la final era algo que se puede reemplazar, más que todo cuando, una vez que me robaron mi celular, yo dije, o sea, bueno, lo material se reemplaza, lo material se vuelve a comprar, o lo que sea, pero la vida de uno y la integridad física, igual, mental y espiritual, eso no se reemplaza, eso, eso, a veces le doy gracias a Dios porque estoy bien. Totalmente. Y el celular, ¿forma parte de tu vida cotidiana? Digo, ¿sos celular dependiente? ¿Estás en redes? ¿Perdés tiempo, no sé, chequeando cosas, viendo notificaciones, escribiendo, posteando, o el celular puede ser un elemento que más allá de cuestiones laborales puede ser así como algo de lo que podés prescindir? Yo creo que en cuestión de dependencia, últimamente me he hecho dependiente el celular por lo que tú dices, por lo que a veces hemos, bueno, yo tengo que estar pendiente de muchísimas cosas, tengo que hablar con muchísima gente, yo trabajo con mucha gente de fuera del país, entonces trabajo con gente de Estados Unidos, de Colombia, en España, tengo clientes también a los que yo estoy haciendo producción musical que son de otros países, de Venezuela, y obviamente yo creo que me he hecho celular dependiente, que últimamente he estado mucho, mucho, mucho considerando tal vez un un stop, como desintoxicarme un poco de tal vez redes, de tal vez dejar de usar el celular, mi celular tiene una aplicación que tiene esto del tiempo en pantalla, que yo lo tengo muy considerable, y cada domingo, creo que eso, cada lunes me llega una notificación que dice, tu tiempo en pantalla subió o bajó tanto por ciento, generalmente sube, cuando sube, sí, generalmente sube, cuando sube, me preocupo, y digo, no tiene que suceder esto, entonces, por lo que más puedo, trato de que sea lo menos posible, de estar como un poquito más en contacto con la gente que me rodea, mis padres, mi familia, mi novia, con la naturaleza, tal vez, yo creo que hace mucho tiempo, pasaba tanto tiempo en el celular, que no me he dado cuenta de los atardeceres, de los volcanes que nos rodean aquí, justamente en mi casa, tú sales a la terraza, y puedes ver una infinidad de naturaleza increíble, a lo lejos, en el horizonte, ves un volcán, acá está el Tunguragua, acá está el Cotopaxi, por allá está el Chimborazo, los altares, volcanes. Por las dudas, ninguno está activo, ¿no? No, ninguno está activo, gracias a Dios. Vamos nuevamente con la ruleta, Abraham, a ver cuál es la próxima letra con la que jugamos con vos. Bueno, cayó de nuevo la F, antes te había preguntado por el fútbol, pero ahora quiero preguntarte por tu familia. Familia, me decías, contaste que tu papá fue futbolista, que los alentó en el deporte, que tres de tus hermanos, o tres en total, integran la banda Báez, pero, concretamente, y en base a un detalle que mencionaste recién, tenés novia, te ves el día de mañana constituyendo una familia, teniendo hijos, cuántos hijos te gustaría tener, contame acerca de la familia que te gustaría formar. ¿Qué? Yo creo que conforme pasan los años, uno va aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y, y en la vida uno toma decisiones buenas y malas, tiene aciertos y comete errores durante, durante mi vida, obviamente, generalmente, a todos nos ha pasado y a mí me ha pasado. Creo que, este, todas estas cosas, las buenas y las malas, me han enseñado muchas cosas y me han ayudado a crecer, a llegar al punto en el que estoy ahora, en el que te digo, sí, quiero tener una familia, amo a mi novia y estamos, de hecho, con planes de poder, de poder llevar como la relación al siguiente nivel, eso me emociona mucho, me, en ciertos puntos también, me da como un poco de, de temor, porque digo, wow, yo creo que es un miedo sano, es un temor sano que nos dice, ¿cuánto tiempo hace que están en el odio? van a cambiar, llevamos un año, cinco meses, cumplimos el anterior, sábado cumplimos un año, cinco meses. Bueno, no te quiero meter presión, pero el año que viene tiene que haber casamiento, por lo menos. Sí, me encantaría, me encantaría, de hecho, estamos trabajando para eso, yo personalmente estoy trabajando duro para, para poder como, tal vez como, como parte de esta relación proveer y dar como seguridad y, más que todo, dar la sensación de que estoy esforzándome para, para poder suplir las necesidades que, que vayan a hacer de mi familia, de mis hijos, las mías también, Quedate ahí con los hijos, porque yo te llevo un poquito más, todavía no te casaste, ya te apuré yo con la fecha, pero, ¿cuántos hijos te gustaría tener? Digo, en un ideal, así, soñando. En un ideal, soñando, me encantaría tener una pareja, o sea, una pareja, un hombre y una mujer, un varón y una mujercita. Bien, ¿mayor la nena, mayor el nene? Me encantaría que fuera, en mi familia todos somos hombres y a mí me encantaría que fuera un varoncito, el primero y después la mujercita. Ahí está, para que la cuide. Venimos llegando al final de nuestro programa, Abraham, te cuento que cuando tenemos la posibilidad de charlar con nuestros invitados, les pedimos que nos digan cuál es la palabra, a propósito de nuestro programa, que tiene que ver con las letras y las palabras que se van formando, cuál es la palabra con la que se identifican, cuál es el concepto que los define. ¿Hay alguna palabra, algún término con el que te sientas identificado, Abraham? Te cuento que se me ocurrió una hace un ratito, pero después la cambié. La primera era soñador, pero la segunda es humano. Yo creo que... Hay un tema de ustedes que se llama así, ¿no? Exactamente. Es muy importante para mí siempre recordarme que no por tener una banda, que no por estar en un escenario, que no por tal vez componer canciones o tener una vocación diferente a la que tienen la mayoría de las personas, me exime de las cosas que uno tiene que vivir en carne y hueso como humano. Obviamente, recordando que tengo una muy buena compañía, que es la compañía de Jesús en mi vida, todo el tiempo y es un reto también recordarme todo el tiempo que Él está conmigo, recordarme todo el tiempo y ser consciente de su presencia en mi vida, que me ayuda a que estas cosas que yo puedo vivir en carne propia como humano, me ayuda a aprender de ellas y obviamente a veces a tomar mejores decisiones y yo me identifico mucho con esa palabra porque eso es lo que también quisiera transmitirles a las personas porque yo creo que así como con la música, con el canto, así como con así hubiera yo sido doctor, médico, que era mi otra opción para mi vocación, independientemente de la vocación que sea el sueño y el propósito de Dios desde el mismo y es que de qué manera nosotros podamos traer la esperanza de Jesús a las personas por medio de lo que nosotros hacemos. Tremendo. Abraham, fue un verdadero gustazo conocerte, charlar este ratito con vos, el tiempo pasó volando, te pedimos que extiendas nuestro saludo y nuestra felicitación a toda la banda, el trabajo y lo que ustedes hacen y el ministerio que ustedes tienen es realmente maravilloso, así es que desde aquí los aplaudimos y los reconocemos, muchas gracias. Mariano, gracias a ti, gracias a todo el equipo de Contadas las Letras, espero que les haya les haya gustado la entrevista y a mí me encantó, en verdad, o sea, hay muy pocas entrevistas en las que yo puedo sentir como que puedo hablar de lo que sea y esta es una de ellas y me encanta, me encanta porque porque con eso yo también me voy conociendo, voy aprendiendo de mí, voy aprendiendo de ustedes y les agradezco muchísimo por este espacio, un fuerte abrazo de Ecuador para el Mundo, desde VICE, que Dios les bendiga, aquí vamos otra vez. Nuestro invitado del día de hoy eligió el concepto de humano para definirse, ¿cuál es la palabra con la que vos te definís? Escribidnos a través de nuestras redes sociales, hacernos saber de vos, ponete en contacto a través de Con Todas las Letras. Nuestro programa llega a su fin pero antes de irnos queremos dejarte muy en claro un concepto, Con Todas las Letras te digo, Dios te ama y no hay persona, palabra, concepto o contexto que pueda cambiar eso. Será hasta la próxima, muchas gracias por la compañía, Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!